El Señor El Señor El Señor El Señor El Señor Y cuando nos caminamos en la regla que nos conduce al Señor La bendición de hoy es participar en Eucaristía. Se lo más tiene validez, ¿verdad? Y ahí nos vamos a echarle a sus bebidas. Allí están los ramos y a las personas. Por lo tanto, recuerden que ya se hizo la oración de bendición y prácticamente las ramas están bendecidas. ¡Hosana, amigo de David! Y bendito que viene en el nombre del Señor. Invitamos a ir facilitando la entrada de tu sala que es el italiano. Si les vamos a regar, vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!